¿Qué vale? Precisamente a través de la restauración de tierras nosotros podemos recuperar los servicios ecosistémicos que prestan estos territorios que a su vez conllevan a que mejoremos la seguridad alimentaria de las comunidades que viven en esas zonas, podemos mejorar los ingresos de estas comunidades, podemos garantizar mayor acceso a agua porque mantenemos el recurso hídrico. Igualmente la restauración de tierras es muy importante porque nos permite lograr avanzar en el cumplimiento de nuestras metas de estabilización del clima. Nos esperamos contribuir significativamente a alcanzar el objetivo que ha sido establecido por la iniciativa 20x20, que es restaurar 20 millones de hectáreas de tierra en Latinoamérica y en el Caribe en 2020. Y también esperamos tener un impacto positivo social y económico en los pequeños agricultores por estabilizar sus ingresos y darles acceso a la seguridad alimentaria. Bueno, si no hay reforestación, si no se siembra agua, si no se fija el suelo y recrear, habitar, se van a empezar a secar los ríos, se van a gastar los acuíferos y la economía campesina de subsistencia entraría en crisis. Mientras con todos los elementos de suelo, de agua, se pueden prosperar los campesinos, se pueden prosperar los otros productores también. Nosotros tenemos un área forestal, un área de bosques, estimadas en más de 70 millones de hectáreas. Ese es el patrimonio que nosotros tenemos como peruanos. Sin embargo, anualmente estamos deforestando alrededor de 150 mil hectáreas. Entonces, la deforestación, el cambio de uso del suelo y distintas otras actividades están afectando estas grandes extensiones que tenemos en el país. La importancia nuestra radica en cómo le damos valor a los bosques, pero además, cómo recuperamos los bosques para actividades que no solo sean de reconvertirlas a una actividad productiva, sino que signifiquen ingresos para los pueblos originarios que habitan en esta zona. Si yo tengo un bosque en pie, un bosque productivo, un bosque que puede generar valor a las comunidades y a las personas que viven en ellos, generará entonces una acción positiva de parte de los que viven ahí, porque serán los guardianes del bosque. Es correcto, sí, porque es que nada sirve. Yo puedo poner solo bosques, ¿verdad? Es maderable. Pero hay una forma de reforestación que también se reforesta con lo que es alimenticio. Tenemos cítrico, pibay, etc. Otros frutales que son alimenticios para uno que tenemos que reforestar con menos, porque al mismo tiempo estamos reforestando y estamos alimentando. A gente ha hecho una pecuaria extensiva, una pecuaria tradicional. Después fue degradando y aparecieron estas plagas. Entonces llegó un momento muy crítico que necesita de intervención, intervención con tecnología y con conocimiento. Y el nuevo campo viene para quebrar este paradigma y mostrar que es posible, sí, producir una pecuaria dentro de la Amazónia de forma tecnificada, de forma ambientalmente correcta, socialmente justa y altamente económica. Nosotros como Fondo de Inversión de Impacto buscamos retornos financieros y también retornos sociales y ambientales. E invertir en la restauración de tierras degradadas nos dan esos resultados, porque invertimos en pequeños agricultores, agregamos pequeños precobristas en negocios sostenibles que nos lleven a tener negocios de largo plazo a través de la restauración de tierras degradadas. Es por eso que nosotros como Fondo de Inversión de Impacto estamos muy contentos de ser parte de la Iniciativa 2020 y la estamos apoyando totalmente. El Forestry and Climate Change Fund trabaja en tres países de Centroamérica, en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, sobre el tema de bosques secundarios y bosques degradados. El enfoque es el uso productivo de estos bosques en una óptica de restauración. La Iniciativa 2020 forma como una familia de intercambios sobre estas preguntas y el diálogo entre los actores que son muy importantes dentro de este tema de restauración. Trabajar de manera colaborativa con otros países nos da la fortaleza de entender que si la casa es una casa común y es de todos, los límites nacionales deben ser respetados en sus soberanías, pero al mismo tiempo modificados por un concepto de corregión. Es por eso que ya venimos trabajando con los países hermanos, tanto con Brasil como Uruguay, lo hacemos con Chile, ampliamos con Paraguay de manera tal, de que podamos establecer que esta eco-región estratégica que es Latinoamérica, que es una de las que menos emite proporcionalmente para el mundo, es de sus mayores reservorios y un lugar donde justamente el futuro no solamente va a ser posible, sino definitivamente sustentable. ¡Gracias!